WTF Se me acaba de reiniciar todo el juego ¿Qué? O sea, estoy grabando esto porque justamente iba a grabar el tercer video del día de hoy Se me creció la computadora Y me encuentro con esto ¿Es neta? O sea Al menos tengo los packs, ¿no? ¿What? O sea, mi configuración de controles Se reseteó Se me Burró todo, WTF Eh Bueno, voy a hacer la configuración O es más, aprovecho este video Para enseñarles mi configuración Desde el inicio En Minecraft ¿Va? Oh, qué buena idea ¿Cómo qué buena idea tienes? Que eres el mejor Esta es mi configuración Ah, cañón Espérate, es con el F5 F5, ahí está Ahí está, F5 otra vez Esta va a ser mi configuración Para el Minecraft Desde cero O sea, completamente desde cero O sea, por ejemplo Hasta mi sensibilidad Está muy, muy, muy fuerte O sea, ahorita si me muevo Si me giro O sea No, no, no O sea, está muy, muy WTF ¿Qué sensibilidad es esta? Al menos me acuerdo, ¿sabes? Así que nada, chicos Vamos a Cambiar Absolutamente todo Ok Empecemos El FOB El FOB Siempre lo tengo en normal Eso está Como siempre Music Creo que eso ya lo configuré Video settings Vamos a cambiar los video settings Gráficos Yo lo tengo en Fast Tengo esto en El mínimo Tengo esto en Lighting Level Al máximo Esto Auto Lo voy a poner Otra vez Ay, no, no, no Espérate, espérate Así no Así, así lo tengo yo Creo Sí, sí, creo que sí Y lo del brillo Lo tengo Pues eso no importa El FOB Lo tengo ¿Qué es esto? FOB Lo voy a poner en Off Shaders Por lo que tengo desactivado Detalles Nubes desactivadas Los árboles En Fancy Espérate En Fancy Y luego tengo los Sky en On On Bloques de Fault Drop and Set de Fault Default No, esto lo tenía en Fast Espérate Ahí Joder Así Fast Y luego esto aquí Rain Esto en Fast Stars Lo tengo activado Mostrar las capas Sí De hecho creo que Tengo que ponerlo en Español Antes que nada ¿Verdad? Opciones Eh ¿Dónde se cambia El idioma? ¿Dónde se cambia El idioma? WTF Ah, Language Language Aquí está Y luego los ponemos aquí En Español Estamos Estoy grabando Sí, ¿verdad? Menos mal Menos mal Eh ¿Dónde está el Español? ¿Dónde está el Español? Español Inglés Español México Y luego acá A la verga Simón, Simón En vez de que diga Ok, en que diga listo Diga Simón Estaría súper Pero bueno Vamos a ver qué pedo Opciones de gráficos Detalles Animaciones Yo tengo todo activado Porque pues mi PC me lo permite Pero pues ustedes pues lo sabrán Cómo lo tienen Cómo lo quieren poner Esto lo tengo así FPS lo tengo ilimitado Balance de visión Sí Esto lo tengo en sí también Bloques alternos Sí Distancia de neblina No sé Esto igual Y lo tengo desactivado Calidad Calidad Esto lo tengo al máximo Aquí me va a petar la computadora Creo Me va a petar la computadora Ah, no, no, no me peta tanto Ok Ahí está Claridad de agua Sí ¿Por qué no? Eh, pasto bonito ¿Qué es esto? Creo que el pasto bonito Es para que se ponga así Hasta abajo, ¿verdad? Sí, mira, fíjense Ahí está Listo Luego, fuentes personalizadas Sí Colores pentanosos Sí Texturas conectadas Detalladas No, conectadas No tan detalladas Vamos a ponerlo en Eh Sí Pero no tan detallados A ver ¿Me puedes? ¿Puede? ¿Puede? Ojalá Y no me explote la computadora Por favor Que no me explote la computadora Te lo pido por favor Te lo suplico Ok Acaba de ripear No me está respondiendo O sea Creo que esta es la opción Que más tarda en configurarse Creo que esto de aquí Texturas conectadas Junto con el tipo de Mipmap Esto Creo que es lo que más Laguea Yo eso siempre lo tengo desactivado ¿Por qué? Pues no más ¿Sabes? Vamos a esperar a que reaccione Y pues vuelvo a A cortar O sea Corto el video Y vuelvo cuando ya se haya Configurado bien Y bueno chicos Ya reinicie Ya Ya Se volvió a poner No sé O sea No sé Como que esa configuración Neta Si le mueven Se va a petar todo Así que ustedes tomen Sus precauciones Yo tuve que reiniciar el juego De hecho creo que les Les mostré una captura De cuando se me crashó Así que nada Vamos a seguir con la Con este rollo Creo Que las texturas Bueno vamos a dejarlas así En no Porque si lo pongo Si lo activo Se explota la computadora Así que nada Vamos a dejar eso De las texturas conectadas así Si lo personalizado Si Dynamic lights No sé que sea eso Así que lo voy a dejar desactivado Para que sea más rápido Creo que rápido Espérate Ahí Creo que es más mejor Más mejor Es mucho mejor Mobs aleatorios Si Mejorar nieve No Colores personalizados Si Biomas suavizados Si Texturas naturales No Objetos personalizados Si Ok Todo está perfecto Rendimiento De esto no me acuerdo Si lo tenía El no Lo voy a dejar así como está Porque me está yendo Bastante bien Renderizado rápido No Carga ágil Si Matemática avanzada No No Un chunk Carga retardada Si Ok Vamos a dejar esto así Y en otro Aquí Es que esto me acuerdo Que no lo movía Esto O sea Esto es No No Tiempo Resolución Esto es 1920 Por 1080 Espérate Espérate Otro 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 Ahí está 1900 Por 1080 Medidor Listo Y ya está Creo que eso ya está Ahora vamos a configurar los controles En el 1 tengo el 1 En el 2 tengo el 2 En el 2 tengo el 2 En el 3 tengo el 3 En el 4 tengo el 4 O sea tengo todo por super default Esto lo tengo en G Esto lo tengo en X Esto en ¿Por qué no tengo configurado el mouse? Esto en el 7 Es que este lo tengo en el mouse No se espante No se espante que tengo que estirar el dedo Tengo el configurado en el mouse En el de En un lateral Y luego en este En el 8 tengo El ¿Cuál es el 8? No Espérate Creo que ahí me equivoqué Espérate G Este 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 ¿Cuál es? Ah no no si El R Y el F Pensé que había 10 campos Dije que pedo El inventario Lo abro con la E Atacar Destruir Tirar Item con la V Usar Item Colocar Bloque Es con el clic derecho Agacharse con Shift S W 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 Abrir el Chat Eso está bien Abrir el Comando de Chat Es con la Y Yo lo abro con la Y Lista de Jugadores Con el Tabulador Activar Desactivar Micrófono Esto creo que no importa Esto lo podría dejar así Todo desactivado Acá hay un Opciones Controles Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto de aquí Transición Esto de aquí Aquí lo quito Esto lo quito también Cambiar Vista Esto es con la Q Capturar Pantalla F2 Cinemática Modo Pantalla Completa Zoom No, el Zoom Lo tengo con el Alt Y luego Listo A ver La sensibilidad la tengo en 80 En 60, perdón Creo No, 52 La había cambiado a 52 Invertir mouse No Modo de pantalla táctil No Ok A ver, vamos a ver Ahí está Tengo esto Pongo esto Aquí así Ok Creo que ya configuré todo Porque el Avymod Si se me quedó guardado Lo que tenía Lo que tenía configurado Tengo toda La sensibilidad Tengo los controles Esto, esto aquí Esto acá Lo pongo para acá FR Esto aquí Ok Perfecto Y yo creo que eso sería realmente toda la configuración que tengo No sé cuánto duré en configurar Creo que fue un video súper súper rápido Pero Pues ya que Ya que se me crashó Voy a aprovechar el momento Y voy a enseñarles toda mi configuración que tengo en el MC Porque muchos de ustedes me preguntan Oye, ¿Cómo te has configurado este El Minecraft y todo ese rollo? Pues aquí está O sea, es un video totalmente Desde cero Desde el Minecraft O sea, opciones Los controles Los ajustes de gráficos Eh, campo de edición Eh, todo lo que es del Minecraft Creo que se lo enseñé aquí Paquete de recursos Pero pues eso Bueno, creo que sea necesario O sea, eso es totalmente sencillo Así que Nada Vamos a terminar Vamos a dar por concluido este video Espérate, ¿Por qué no? Por romper el pasto Ahí está Así que mira chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Muchas gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un gran saludo Y Hasta luego Adiós Bye